Amanecieron inspeccionando cerca de 500 viviendas en el reparto Santa Lucía del municipio de Mexicanos. Una centena de policías y militares buscaban ilícitos que se pudieran estar registrando en la zona. Dispositivo que nosotros siempre lo estamos haciendo en diferentes comunidades, así espontáneamente llegamos a una comunidad, entramos con una fuerza de policía en conjunto con la fuerza armada y a verificar viviendas, a verificar que no se estén dando ningún ilícito en ese lugar. Pudiéramos tener información, en otras no, pero nuestra misión es ir a verificar y hacer la prevención. El resultado fue la recuperación de dos viviendas y la detención de una persona por usurpación de casa, según la policía. Él mismo lo manifestó, no tenía ningún documento. Él hace un par de años llegó a vivir ahí sin que nadie le autorizara, simplemente porque la encontró desocupada. Él la vio desocupada y vio la oportunidad de él residir en esa casa. Las autoridades sostienen que Casa Segura forma parte de una estrategia que busca no solo recuperar las viviendas usurpadas, también prevenir hechos delictivos que se estén registrando en las comunidades, pero sobre todo perfilar a criminales que se estén escondiendo de la justicia. Para Tele2, Raquel Herrera.